Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, explicó que es evidente que Pemex no puede solo para controlar el desabasto de gasolina en el país, e indicó que es indispensable que el gobierno federal abra el apoyo al sector privado. Pedimos a la secretaria de Energía que dé un plan de acciones específicas porque es evidente que Pemex no puede solo, que el programa abierto para importaciones y distribución de gasolina pueda fomentarse rápidamente, y podamos tener la regularización lo más pronto posible, sostuvo. Demandó la normalización del abastecimiento de combustibles en cinco días para evitar repercusiones en la entrega de mercancías, las cuales se realizan en un 80% por la vía terrestre, y ofrece su ayuda, de esta manera, el CCE exigió a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que presente un plan específico para el suministro de gasolinas con acciones y tiempos definidos, en el cual dijo, estarán dispuestos a colaborar, lo que le hemos pedido a la secretaria de Energía que nos presente y comparta un plan específico de acciones y también hemos ofrecido la ayuda del sector privado para regularizarlo lo más rápido posible, pidió al final de la XXX reunión de embajadores y cónsules primordial regularizar abastecimiento, aunque aplauden que el gobierno de López Obrador combata el robo de hidrocarburos, insistió en que es primordial un plan para regularizar el abastecimiento. Castañón Castañón coincidió con el presidente de la República en que este era un problema, del que se tenía conocimiento desde hace años, así como de las investigaciones emprendidas contra petróleos mexicanos por todo es conocido. Tenemos este problema desde hace años y aplaudimos las medidas del gobierno federal para combatir el crimen organizados, demandamos un plan de regularización del sistema, concluyó.